ahi esta la puesta del sol aqui, en el tramo de Sinapecuaro a Morelia, a Cámbaro el lago de Cuixeu ya se esta secando el lago de Sinapecuaro a Morelia en el regio en cual dante, rogando con la bola pues se le hace tan fuerte que le calla la misma bola ahi Música 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 ¿Cómo se puede lograr presión del autobús? Es un autobús con chasis polvo, cuenta con 36 asientos, una mampara individual hasta el final, tiene una mampara delantera y una mampara trasera para los daños y el salón de combustión. Música Es importante recalcar que el autobús cuenta con portabultos tipo avión, con esa tapadera para proveer mayor seguridad. Es importante recalcar que el autobús... Y al momento de abordar, Primera Plus nos recibe con unos audífonos tipo diadema que vienen sanitizados, vienen dentro de una bolsita a la cual se conecta a la pantalla de audio que tiene cada asiento y la verdad es que tiene muy bonito el detalle que los audífonos vienen marcados con el logo de Primera Plus en la parte de arriba de la cabeza. Música En este caso tenemos una luz de servicio para cada pasajero, no contamos con botón de azafata puesto que este servicio no cuenta dentro de la línea Primera Plus, al menos que yo sepa, y tenemos pues nuestra rendija de aire para modular si nos llega aire acondicionado o no. Mientras vamos a ir haciendo... Ok, no alcance a grabar por... De razones, pero la subida en la central del norte es bastante fuerte. Al momento de entrar a la sala uno que comparte Primera Plus con las estrellas nacionales turistas, nos checan, pasaron muchas cosas por una banda, las mochiles, y las más pequeñas las pasaron por un rayos X, y nos las pasamos bajo un detector de metales, revisaron, que no dejaron nada ilegal, cosas por el estilo. Y es el de Primera Plus que al elaborar todas sus unidades, todas será... También te checan tus pertenencias, intenta hacer una revisión para que no importes nada. Y al momento de subirse, se subió en azafata a confirmar los destinos, que en este caso es Zapopan, y más allá en Puerto Mazatlán, para que todo el mundo fuera esos destinos, para checar que nada se hubiera subido en un autobús, que no era. Pero se hace muy difícil porque todos los autobús que estaban formados en los andenes tenían sus destinos ahí embarcados, ya sea en el letrero de LED, o en pintados con pulmón en el paráfasis. En la parte de abajo de cada mancuerna del autobús, tenemos ese conector para, ya se valga la ronda del conector, de tres puntos, y también para cargador tipo USB. No se ve, la persona en frente de mi vestido está atrás, y todavía queda un gancho de espacios de visitos. La verdad no tiene nada que ver. O sea, no... Oye, el gerón está malo, está en su casa en camal. Todavía queda espacios de la persona en frente recarga del cliente. Es algo muy bueno, porque es un viaje bastante largo. Ahora serán las 12 horas del teléfono. ¡Ay, no! ¡Ay, todo le da pinche! Bueno, pues venimos saliendo de la carretera Catepey-Naucalpan. Estamos entroncando hacia México-Pachuca por el más proliferamiento mexiquense. Y pues hay un tráfico horrible. Entonces, salimos a tiempo a la central del norte. A las 3.31, hora de llegada al puerto de Mazatlán, a las 3.45 de la madruna. Entonces, vamos a ver con sus líneas de redes de viaje. Ya tenemos 3 teléfonos dejando. Y en primeras expresiones, la unidad huele muy bien. En cabo, la unidad huele muy bien. También vamos a tirar un piso de suelo de vuela. La reclamación de la cinta es bastante pústica. Y pese a que la reclamación de la Catepey-Naucalpan no llegas a poner el pasajero de atrás. ¿Me escuchas? La velocidad que me tiene en el punto de pústica no está antes. Y pues, nada, sí, reclamar los paisajes. Ya descansar un poquito porque ya... A pesar que son las 4 de la tarde. O algo así. Entonces, vamos a sacar un poquito la comedia. La reclamación de la Catepey-Naucalpan no está en el punto de pústica. La reclamación de la Catepe-Naucalpan no está en el punto de pústica. Pero aquí hay jabón. Hay agua. Y está el sanitario. Tenemos papel. El jabón nos va a dar las manos. Y la verdad... Sin problema, el baño huele muy bien. Así que te van a parecer a la carretera. Entonces, está bien. En los baños de vuelvo están chillos. El único detalle es que este no tiene una ventila de aire acondicionado directamente hacia el baño, como otros modelos que hemos visto. Bueno, hemos llegado al entrar del arco norte y al rumbo hacia Guadalajara. Estaba reposado unos 10 minutitos y la verdad estas reposacabezas están incómodos. Así se llevan a un poco un viaje largo. Entonces, lo veo todo bien. El aire acondicionado está funcionando correctamente, pese a que el autobús va totalmente lleno. Y el único detalle es que el reposacabezas es prácticamente inútil porque no se puede usar a nosotros de que no hubiera el reposacabezas. Pero bueno, somos la decepción, no la regla. Entonces, ni modo, nos lo puedo aguantar. Pero fuera de eso, la verdad, los asientos están bastante cómodos. Un dato curioso. Las casetas que están dentro del arco norte, en general, están juntadas sobre unos árboles. Entonces, ahí se van contra los arcos y transversal, corre la que chupere la caseta. Y dice, ¿Norte o la sede de México? Arco norte o la sede de México. Bueno, entonces, vamos a sentir sobrujuelas. Como tú sabes, la carrocería de Volvo tiene estas mallas. estas mallas para tapar el sol el único que te da es que donde yo vengo aunque es el asiento no lo tiene, no lo busqué porque está aquí pegando muy fuerte de frente, pero no tiene la malla la malla que te ocurre en el sol más por eso en los demás las demás ventanas sí la tienen, entonces sí, pues bueno, para eso sí lo pueden aprovechar, pero a nosotros nos va a tocar un poquito de sol de frente algo de vitamina D nunca se va la central de Sao Paulo ha sido un viaje ha sido un viaje excéntrico porque la persona adentro el cambio vomitó y entonces se ha quedado encerrado más o menos en el oro pero para eso, ha sido un viaje bastante bueno vamos a buena hora entonces, la vamos a estar a ver, está grabado acabamos de pasar un mes de entrar en el estado de Hinaloa a una inspección fitosanitaria entonces, sus caballeros nos hicieron bajar para revisar las cosas de aquí arriba y que nos cuidan cuando vamos bajando a los 5 minutos de un turistar que lo están revisando ahí y me voy dando cuenta ya se pagó ya se pagó pero igual, si se quedan escuchando veo que tiene el mismo número económico fue el primer turistar que agarré el 3034 que agarré llegando a la silla de México entonces como me cree que si este en México está bien chiquito que nos tocó que me tocó ver el mismo camión que agarré hace un año sobre todas las cosas que faltan bueno, con eso se resumiría un poquito lo que fue mi viaje por Primera Plus desde la central del norte en la ciudad de México hasta la Perla de Pacífico en el estado de Hinaloa la verdad fue un viaje bastante movido entre el punto del pasajero y otras cosas que pasaban durante el camino la verdad fue una aventura extravagante por llamarla de armarla de alguna manera entonces la verdad yo lo siento que prueben este servicio porque la verdad está bastante chilo más en los viajes largos se descansa muy bien y yo que soy una persona alta nunca tuve problemas con el espacio en recientos entonces 10 de 10 es una lástima que esta línea ya no llegue hasta Culiacán pero si ustedes tienen la oportunidad de viajar en esta línea de manera frecuente la verdad que privilegio entonces pues eso es todo ahí dudamos en la siguiente de manera frecuente